Ya es viernes y Pikachu lo sabe Así es, es viernes, de fuera de pez, comenzamos En noticias de demandas, PUBG demandó a Fortnite Así es, el motivo de esta demanda es porque según la gente de PUBG El juego de Epic Games le copió las interfaces, las armas y muchas cosas más La verdad me parece una payasada por parte de PUBG Porque ya sabe que su juego ya se va al caño ¿Qué piensan al respecto amigos? En noticias de la gran N anunciaron un nuevo Pokémon llamado Pokémon Quest Y ya está disponible en Switch y móviles En este Pokémon, donde pues obviamente los Pokémon serán en forma de cubos Como Minecraft más o menos Podrás vagar por un extenso lugar y pelear con otros jugadores Les repito, está ya disponible en Switch y móviles Y en noticias de Xbox Obviamente ya se anunciaron los juegos del mes de junio A través de Xbox Game with Gold En los que destacan Assassin's Creed, Chronicles Rusia y Smite Y hay más para Xbox 360 pero pues no los quise meter Pero estos dos para Xbox One pues se destacan La verdad para mí este mes en Xbox flojito Y en PlayStation 4 también ya anunciaron los juegos de junio La verdad no los quiero decir amigos Está totalmente absurdo los juegos de junio de PlayStation 4 No sé si se los digo La verdad que no sé, me da pareja Pero bueno, los juegos de junio para PlayStation 4 son XCOM 2 Que es un juego de estrategia Y Trav Fusion que es un juego de arcade con motos Es una basura total este junio de Sony La verdad, no entiendo Hasta aquí las noticias mis amigos Ya no son unos noobs cuando les pregunten Ya saben de demandas a Fortnite Ya saben de los juegos piteros de PlayStation 4 Y de los juegos piteros de Xbox Yo soy Daniel y nos vemos en el próximo Fuera de Pez Bye